¿Le pusieron un micrófono a Regali? ¿Sí? Porque tenemos que agradecer, no se hubiera molestado... Venga, pase, pase, pase. Si tiene micrófono, que pase. El doctor Regali nos ha hecho un obsequio. Vayan aprendiendo a los candidatos. Ok. ¿Con mis coches era suficiente? Con mis coches era suficiente. ¿Ven? Mire que hay una forbata. En realidad... Están comprando un traje para usar. ¿Qué? Eso es la segunda etapa. ¿Y es que... ¿Concunerlos? Sí, sí, completo. ¿Concunerlos camisa con... Es para alguna fiesta especial. Como dirían los piamonteses, más vos me vas a fundir a mí. Eso para después, para después de las PASO. Ah, para después de las PASO. Sí, para después de las PASO. En realidad es un reconocimiento para vos. No, por favor. Y para todo el periodismo independiente que se dedica a usar a la producción. Con Regali no nos conocimos ahora en la campaña a la Intendente. Con Regali nos conocimos hace muchos años. Ustedes también se acuerdan. Cuando estábamos en Casa Urquiza, ya con Cablevisiones, ya venía a hablar de las energías alternativas. Que vamos a tener que seguir laburando de algo. Por supuesto, siempre. La actividad pública no debe cercenar la actividad privada. Sí, bueno. Ya está. Lo que le pregunté, Jatón. ¿Crees que hiciste todo lo que tenías que hacer? Absolutamente. Y ojalá que sea una fiesta para la democracia santafesina. Que mucha gente concurra. Eso es lo importante. Todos tenemos derecho a reclamar, pero sí participamos. Bueno, creo que eso ahí está sintetizado. Vos quizás no lo escuchaste, pero arrancamos por eso también. ¿Me la conocés? ¿La cruzaste en algún barrio? Sí, la he escrito. No, no, no hemos cruzado. Pero sí la sigo y sigo a... Creo que ha gastado dos suelas menos que yo, pero ha gastado muchas suelas. Claro, porque ellos usan también esas chatitas. Hay que apoyar a toda esta gente nueva. Yo me incluyo entre ellos. A ver, por acá teníamos... No, pero me quedo por ahí. Después el director me reta porque ella va... Sí, sí. Correte para allá. 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 Pero teníamos... Acá está. Una boleta que la vamos a mostrar, ¿no? Este... Que ahí también la tenemos a la doctora Di Giuseppe, que es candidata a diputada provincial junto a Pippi Andrada, ¿no? Todo italiano, todo tutti, denosti. De ya de tu pavo. Muchas gracias. Gracias, eh. Gracias, mucha suerte. Suerte a éxitos del domingo. Gracias, gracias.